Barcelona vs Girona, Ter Stegen o Gazzaniga? Ojo Gazzaniga, eh, pero Ter Stegen para mí el mejor portero del mundo actualmente. Cancelo o Arnau Martínez? Me quedo con Cancelo actualmente. Araujo o Eric García? Eric García está haciendo un temporadón, cedido por el Barça, pero me quedo con Araujo. Koundé o Blind? Blind se ha adaptado muy bien al Girona, sorprendentemente, pero me quedo con Koundé. Balde o Miguel Gutiérrez? Balde. De Jong o Iván Martín? De Jong. Pedri o Aleix García? Cuidado con Aleix García, me está sorprendiendo la verdad la temporada que está haciendo, pero me quedo con Pedri ligeramente favorito. Gundogan o Yangel Herrera? Yangel Herrera más de lo mismo, muy bueno, pero Gundogan también está muy bien, me quedo con el alemán. Rafinha o Tzigankov? Empate técnico, eh. Joao Félix o Sabiño? Sabiño está de dulce la verdad, me voy a quedar con empate técnico. Lewandowski o Dobik? Lewandowski ligeramente favorito, vi que está también brutal, eh.